qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy te presento dos productos fantásticos de la marca deportiva ASICS son unas rodilleras y un par de zapatillas sensacionales para todo deportista que le gusta mucho practicar el voley estos productos fueron importado de eeuu para este unboxing donde vamos a mostrar algunos detalles particulares de cada uno de ellos bueno vamos a empezar entonces con las rodilleras las rodilleras AC Rally es un modelo de rodilla diseñado específicamente para el deporte de alto impacto como el voleibol y el baloncesto que requieren protección y soporte adicional en la rodilla entre sus características más importantes de la AC Rally tenemos por ejemplo la protección contra impactos la rodillera EXICS está diseñada para proteger la rodilla de impactos golpes especialmente durante el salto y el aterrizaje venden una comodidad porque está diseñado con materiales cómodos que se ajustan a la rodilla y brindan soporte sin restringir el movimiento la rodillera es suave en la piel y no causa irritaciones también cabe mencionar que esta rodillera que estamos mostrando en el vídeo está compuesto por gel especial para su comodidad y seguridad contra los impactos en el tema de la transpirabilidad la rodillera suele contar con materiales que permiten la ventilación y la transpiración evitando la acumulación de sudor y manteniendo la rodillera seca durante el juego venda también un soporte adicional como la protección contra impactos la rodilla ofrece un soporte adicional a la articulación lo cual ayuda a prevenir lesiones y también mejora la estabilidad en el tema de la durabilidad los materiales utilizados en la rodillera AC Rally suelen ser duraderos capaces de resistir el desgaste del uso frecuente y prolongado viene en una variedad de tamaños ya que la rodilla está disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diversas tallas de rodilla brindando un ajuste más personalizado viene también con un diseño ergonómico lo cual hace que la rodillera AC Rally se adapte de manera natural a la forma de la rodilla permitiendo un rango completo de movimiento sin molestias bueno esa sirve entonces en la descripción de en nuestra rodillera AC Rally el cual es un fabuloso producto que estamos mostrando acá en el unboxing de la semana como siguiente producto son un par de zapatillas sensacionales también de la marca ASICS y en esta oportunidad son en la talla 5 us es un producto totalmente nuevo en caja hay que recordar también a todos nuestros seguidores del canal que sólo podemos importar productos de eeuu que sean productos nuevos no nos podemos importar productos usados muy bien como descripción de este producto quiero contarte que son las zapatillas gel rocket 11 de ASICS no las zapatillas increíbles que representan una síntesis perfecta de tecnología comodidad y rendimiento para atletas de toda la disciplina es diseñadas meticulosamente para ofrecer un equilibrio óptimo entre soporte amortiguación y ligereza las zapatillas son una opción ideal tanto para jugadores de voleibol en la cancha como también para corredores en la pista presenta muchas características ventajas y materiales lo cual que hacen que la gel rocket 11 sea una elección destacada en el mundo del calzado deportivo entre sus principales digamos características de la zapatilla está la tecnología gel no es un nuevo la tecnología de gel ASICS el cual proporciona una amortiguación excepcional en el talón y lo que hace absorber el impacto y protegiendo la articulación durante movimientos intensos también tiene la entresuela eva el cual ofrece una combinación ideal de soporte y ligereza proporcionando una sensación de rebote que impulsa cada paso con energía brinda también una tecnología importante que se llama Trusted System el cual es un sistema de soporte bajo el medio pie el cual mejora la estabilidad y el control del movimiento brindando una sensación de seguridad durante los cambios de dirección rápido y movimiento de laterales en la parte superior tenemos el tema de la transpirabilidad el cual es un diseño de malla transpirable en la parte de la zapatilla garantizando una ventilación óptima manteniendo el pie fresco y seco durante el entrenamiento más intenso que tenga durante el día también tiene suela de goma es un diseño estilizado y moderno el cual lo da el lo presenta un poquito más elegante y contemporáneo la gel rocket 11 no solamente ofrece un rendimiento especial sino que también son de una asesoría de moda para cualquier atuendo deportivo prinda también algunas ventajas competitivas importantes como el tema de la versatilidad su diseño versátil lo convierte en una elección perfecta para una amplia gama de deportistas incluyendo el volei el baloncesto squash entre otros también deportes en el tema de la durabilidad está construido con materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia lo cual hace excepcional y duradero su resistencia en condiciones más exigentes de la zapatilla frente al deporte venden una comodidad en todo el día ya que la combinación del gel en la entresuela dan todo un diseño ergonómico y garantiza una comodidad superior durante largas lesiones o procesiones de entrenamiento o competición también da un apoyo y estabilidad el cual da una estructura importante a la zapatilla y ayuda a poder reducir el riesgo de lesiones mejorando obviamente el rendimiento atlético de la persona es un estilo en realidad es muy muy innovador esta gel rocket 11 que tenemos en el unboxing de la semana y que le hemos traído en exclusiva para nuestro canal rollis perú tu agente de importación de eeuu en el tema de materiales y construcción de la zapatilla está construida con materiales de alta calidad cuidadosamente seleccionados para ofrecer durabilidad comodidad y rendimientos óptimos desde la suela exterior de goma resistente hasta la parte superior transpirable de malla no cada componente se ha diseñado pensando en el máximo rendimiento y confort del usuario esa tecnología gel en la entresuela y el sistema drastic garantizan una amortiguación superior y una estabilidad mientras que obviamente el deportista practica el vole o algún otro deporte lo cual le da una protección adicional y alta durabilidad bueno en conclusión podemos comentarte que la gel rocket 11 es una zapatilla excepcional para atletas de todas las disciplinas ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento comunidad y estilo bien hoy hemos tenido un unboxing de dos productos importantes y también fabulosos traído de eeuu te queremos invitar a nuestras redes sociales activa la campanita síguenos para más vídeos unboxing sensacionales importantes como el día de hoy entonces nuevamente te agradecemos por confiar en rollis perú tu agente de importación de eeuu y courier internacional nos vemos en un siguiente vídeo chao chao